mire señora sandra a cortarle la alubines ay si usted me viene a molestar a mí que hoy mismo no tengo nada que comer que mi comida son estos manguitos y usted me viene a hablar a mí de luz mireme yo tengo luz para usted venir a hablar de luz a mí cuatro meses tiene que no pasa por allá que yo no debo luz usted no entiende y se la voy a cortar la luz que no debo luz que lo que usted me estaba cobrando pero mire y recibo ahí señora sandra en la casa donde yo vivo eso no me pertenece pagarlo a mí porque tiene inconveniente en la mente sandra por ese recibo está a nombre suyo la dueña de la casa que tiene que pagar esa luz porque yo cumplo con pagar la casa y punto tiene que irse mediante esta es mi amor soy que no tengo comida y usted me viene a hablar caballar a mí señora sandra ese recibo está a nombre suyo esa luz a usted que le corresponde pagarla y si no me la paga yo le voy a cortar la luz ahora mismo acá no me la corta la luz acá no se atreve a cortarme la luz usted quiere que yo lo mande está tomando para arriba de usted señora no me falte el respeto yo le estoy diciendo la verdad uno quería comida ni tiene comida y usted viene hablando el caballado uno que yo yo no debo luz entiéndalo no debo luz señora sandra si no me paga la luz no me haga enojar a mí mire a mí no me conoce mire yo se la voy a cortar la luz vaya corta para que usted vea corta para la luz corta para la luz para que usted vea corta me la sana pues entonces tendría yo que venir con refuerzo puede venir con el ejército más grande del mundo y no voy a pagar luz y yo vayan de la dueña para que la paga la luz vaya la dueña de la casa otra sabe dónde vive ella vive allí frente a la corporación vaya dígale que vaya en mi trabajo y tengo que cortarle la luz mire yo le voy a decir recibo ahí pero le recibo a que lo rompo si me lo deja de ver esa no son la cosa que a mí no me venga molestable estoy hablando que yo ni que me tengo y usted me viene de que cobrar luz sin yo de ver luz yo lo debo en parte yo soy inchachable no de volumen un lado usted tiene inconveniente la mente yo mejor me voy pero usted va a tener que pasar por allá por la compañía o si no en cualquier momento le corto la luz van a se van a quedar esperando porque yo no yo no debo para qué yo voy a pasar por compañía o si me pongo blandita bien y me corta la luz y qué es lo que se está pensando yo no de volumen voy a pagar luz yo tengo que ver con pagar esa casa y punto no tengo que ver como la viene nada más quitarle el gusto a uno de uno comiendo mejor manguito y viene a joder me la vida a mí ni nada voy a comer ya sí pero entiéndame usted no tiene que venir aquí averiguar nada esa casa yo se la alquilé a ella entonces si el contrato está a nombre de ella absolutamente todo es ahí que usted debe de ir jorge señora esa casa es suya y usted tiene que pagarme la luz es mía pero el contrato está a nombre de ella entonces usted no tiene que venir a que averiguar nada entiéndalo claro que tengo que venir ante usted porque la luz tiene que pagarme la or o si no yo tendré que cortarle la luz exíjale a ella porque usted tiene que cumplir con su trabajo me imagino entonces usted debe de ir allá yo no tengo que ver con eso yo tengo que ver con que ella me pague mi dinero yo fui donde ella entiende y ahí viene aquí ante la dueña de la casa y la dueña de la casa de usted y usted tiene que corresponder y pagarme la luz y cariño pero yo tengo que ver con la casa no tengo que ver con más nada averiguarte tú con ella por allá a ver cómo ella te paga la luz o si no tú se la corta porque el contrato está a nombre de ella y tú lo sabes porque ahí lo dice no si señora darcelin usted tiene que pagarme la luz y usted se la cobra a ella o si no lamentablemente tendré que cortarle la luz está mal usted déjeme decirle vaya y cumpla con su trabajo allá aquí no me venga a molestar que yo tengo bastantes cosas que hacer yo no estoy mal lo que tan mal son ustedes tienen que pagarme la luz usted le tiene miedo a ella dígame yo no le tengo miedo entonces pues resuelva con ella por allá a mí no me venga a molestar por favor solamente no quiero tener inconveniente con ella esa mujer es muy rebelde y como está dueña de la casa yo vine a usted ahora que no va a tener inconveniente porque usted está cumpliendo con su trabajo y ella lo debe de entender eso entonces vaya usted averigüese cómo pueda eso y no me venga a molestar que tengo muchas cosas que hacer y mire que hace bastante calor señora darcelin tiene que pagarme la luz y cómo es que uno tiene que hablar con las personas y cómo es que usted tiene inquilina así como ella en su casa bueno ella me resuelve a mí ella me paga porque ya sabe como yo soy es una persona que te respeto me faltó pero si ella no le paga simplemente corte la luz y ya no tiene que hacer más nada si ya no le paga corte la luz yo no tengo que ver con eso así que por favor váyase y déjeme tranquila que me vuelve cansada y hay harta a lo que veo tendré que venir con refuerzo aquí donde ustedes si usted no puede con ella venga con refuerzo a ver qué tengo yo que ver con eso cumpla con su trabajo y ya guau vecina una pregunta de cuánto le llegó la luz teme a usted porque a mí me llegó bastante cara y a usted que le importa de cuánto me llegó la luz a mí pero no me habla así porque yo soy su vecino más cercano y siempre me hemos llevado bien pero usted tiene que pagar su luz y punto usted no tiene que ver si a mí me llegó cara mire para más decirle yo no pago luz no me importa de cuánto llegó el recibo ni tampoco yo voy a pagar el unidad usted le importa de cuánto me llegó la luz usted no entendió ya pero tampoco era para tanto bueno yo no sé pero si le voy a hacer una pregunta quiero saber cómo lo está haciendo porque quiero hacerlo como usted lo está haciendo usted sabe cómo yo lo está haciendo porque yo que no tampoco no quiero apagar luz ya usted sabe cómo lo estoy haciendo yo como que no estoy pagando luz y punto así no vienen a cobrarse ni nada ellos vinieron a cobrarme pero yo lo mandé para la dueña de la casa como así la ven a la casa si usted quiere apagar su luz conformemente paga pero yo no voy a pagar luz no yo lo mandé para la dueña de la casa porque yo no voy a que esa casa mire donde yo vivo ahí yo la alquiler y lo primero que hizo la dueña fue mandarme yo no sé si usted se deja meterse no tengo que ver con esa yo hoy mismo y viene usted también donde un alcalde y sacó un contrato de luz antes de yo mudarme esa casa fue lo primero que me mandan eso mismo hice yo yo también la voy a pagar tampoco claro tiene que pagar la vecina te lo que no quiere decirme usted me va a ayudar a pagar la no que quiero saber por qué tal me llegó bastante cari quiero saber si yo no pago luz tengo un contrato claro que sí igualito como te lo hizo pero no voy a pagar luz ni a los dueños de la casa ni a los dueños de la gente esa de cobran luz yo no tengo que ver con eso yo no voy a pagar luz y me voy a molestar mi cabecita pues se la van a cortar a usted no le importa si me la coitan tampoco el que no paga el uso de la corte pero que a usted no le importa eso voy y me pego de la suya yo sé que si no no voy a estar y tampoco voy a pagar luz y se me tiene que ir ahí porque hay un calor demasiado grande y no quiero hablar mucho está mal porque hoy me voy a pasar y aparece dando explicaciones yo quiero ser igual que usted así que no pague luz vayan a la dueña adiós ahora quiere saber que como yo no pago luz que no pague luz y punto y a mí no le importa si yo pago luz no pago luz pues hoy fue el día entero que me lo voy a pasar dando explicaciones pero tú verás una pregunta la casa que tiene la señora sandra y la mía usted la dueña de esa dos casas no verdad que sí claro que sí por supuesto qué pasó no porque yo pensé que la casa de sandra era de otra persona pero la luz me está llegando muy cara o que ellos yo firmé un contrato con usted antes de de mudarme no verdad pero la señora sandra me dice que ya no paga luz entonces yo no yo por más económica vende también y el dinero que me está sobrado no está pagando de luna nada más entonces yo también quiero discúlpeme y que yo tengo que ver con eso yo quiero dejar dicho que voy a dejar de pagar la luz también porque sandra no lo está haciendo entonces yo creo que usted me considera a mí también y que usted me paga la luz del mismo del mismo dinero que yo lo desde la casa y quien le dijo a usted que yo le pago la luz a sandra bueno ella me dijo usted que está pagando la luz guau sandra le dijo eso pero claro mejor mire me da hasta coraje sandra tiene más de seis meses que no paga esa luz y el que va a cortar la luz usted sabe cuando le quedan mal a esa gente si fue allá a mi casa que ya lo mandó usted cree que eso es posible eso le dije yo que yo lo primero que hice fue un contrato ella me dijo si yo también hice uno pero ella se es que tienen que pagar la luz entonces me da coraje no encontró ni qué decir porque yo entiendo que usted debe de ver con su vida no con la de sandra pero también estoy consciente de que se debe de molestar porque yo soy la dueña de la casa y me imagino que si ella le dijo que yo le pagó su luz pues usted se debe de quejar porque también me tendría que hacer responsable a la de usted pero no no es así déjeme decirle que bueno bueno sí porque yo no reconozco mucho eso desde el cliente de casa ni nada pero yo solo pero pensé que usted no debía pagar luz a nadie que era el dueño y que vive en ella tranquilo váyase para su casa tranquilo háganme el favor que yo resuelvo esto gracias por decir porque está bien esto es increíble lo que no tiene que pasar y sandra me resuelve el dinero de la casa ya me lo da pero ya me voy a buscar un inconveniente con lo de la luz déjame resolver esto pero qué pasó hay no me puedes decir que porque yo tengo luz 24 horas y nadie puede tocar mi luz sin permiso mío o mira ya me estoy imaginando pero si encuentro a alguien mírame poniéndole la mano a luz porque aquí no se puede nadie ponerme la mano a la luz sin permiso mío claro que sí que algo está pasando sabía yo sabía yo pero lo que tiene que si me le puso la mano a la luz vamos a tener ser inconveniente ante usted dice qué pasó con la luz qué bueno que salió qué pasó porque estoy viendo televisión muy tranquilita y viene la luz se me va qué pasó le corte la luz señora salta le dio como para el escogió conmigo fue esto no me cogió como yo no veo ninguna casa molestando la vez a mí que me está molestando fue mi deber de trabajo sandra cortarle la luz usted no está cumpliendo y yo le corte la luz con cual permiso me corta la luz quiero saber eso nada más la dueña de la casa llamó a la compañía y de inmediatamente a la dueña de la casa claro que sí yo no lo creo eso y ahora se le va a ser difícil ponerla sabe lo alambre los recogí todo no lo monté la guagua no puede hacer una cosa así los alambres por lo menos demóntelo y tráiganme no usted va a gastar más que no tengo dinero para comprar alambre ni buscar ni pagar luz hay padre amado como usted me hizo una cosa así a mí usted se quedó sin luz señora sandra yo lo siento mucho y yo no puedo ponerse a lo que tiene que ir a la compañía ya a reclamar no se preocupe está bien está bien usted lo hizo bien ya usted sabe si ya yo sé yo mío hasta los alambres se lo llevaron a por ahora sí me jodí yo no alambre se lo llevaron señora daiseline así si es bueno es verdad que lo bueno es tener dinero que está buscando los manguito de su finca porque también no quiere que nadie le con un mango y ahí quiero saber por qué también me mandó a cortar la luz y encima me llevaron al alambre lugar a usted no le tiene que importar los mangos que yo recoja porque esta mata es mía y segundo usted no tiene que mandar a nadie allá a mi casa ni que a estarme cobrando usted sabe lo responsable que soy yo entonces usted debe salud es usted que tiene que resolver eso porque yo tengo que pagar el lugar ver es suya la casa o es mía ay dios mío sandra usted no sabe leer yo me imagino que sí yo entonces en el contrato decía que eso tenía que resolverlo usted el contrato está en el nombre mío es sandra el contrato está nombre mío pero no significa que yo tengo que pagar luz por lo tanto usted tiene que ir a conectarme la luz y apagar la luz porque sin luz no voy a estar en su casa o me voy de su casa y se la dejo vacía a mí que me importa váyase si usted se quiere ir váyase a mí no me importa buena sinvergüenza eso no se hace porque ok que usted me resuelve a mí pagando pagando no le debo a usted no le debo pero qué coraje me da claro pero yo también usted viene a discutirme a mí acerca de lo que si le debo dinero de la casa pero a mí no me mande gente a cobrarme que yo soy muy responsable y porque me hace ese daño con día a mandarme yo tuve que mandar a esa gente para allá tuve que llamarlo claro con que voy a comprar alambre que también usted le dijo que se lo llevara no me importa que voy a ponerlo usted lo que quiere que yo le desocupe la casa y se la deje vacía verá no puede votar la cosa difícil se va ahora mismo a mí no me importa está bien no no se preocupe ok es que no me voy a preocupar y haga lo que usted quiera si usted quiere usted se va hoy buena sinvergüenza aprenda a ser responsable que el hecho de que usted me pague la casa no significa que yo tenga que pagarle la luz buena sinvergüenza me tiene cansada como la vecina como está bien mire lo que le traje un regalito ya compré una nueva una cafetera nueva porque le iba a decir que cómo va a quedar sin cafetera usted tiene una o si yo tengo ahora no hace pero claro y vine a traerle esta de regalo mire se la vine a traer yo se lo agradezco en el aire maestro porque yo no tengo ninguna yo tenía que ir allá beber café se ha hecho muchas gracias y de cuál es la compró la suya igual pero que está nuevecita usted me entiende ok no yo entiendo tiene un defecto pero funciona aún no está bien porque usted la usaba yo bebía café en su casa cuando claro ya era buenísimo hay porque bueno que usted mientras más vieja usted sabe que mucho mejor le está yendo bien usted está comprando cositas nuevas no sabe mario le da su dinerito no sabe tranquila pero se va a quedar con ella si no le gusta pero claro porque yo no tengo ninguna vecina bueno que está bien ya luego después yo vengo a que usted me cuelga pero claro que sí claro yo se lo agradezco muchísimo pues cuídese que la disfrute muchas gracias hola caro cómo está hola santa y usted hoy si acaso tú has tenido amiga que te regalan cosas que no sirven cuando cuando ya no la pueden usar no no he tenido pero pues yo sí tengo una que pasó mira me regalas pero está bueno lo único tiene eso es un poco flojo pero va a decir que está buena sabiendo tú porque tú ni sabes quién me la regaló a mí bueno mírame eso me lo regaló la vez la vecina la iceland que tiene en vez de agarrar y darme tres mil pesos y decirme tenga y comprarme una greca nueva mira tú crees que es posible que ella me ande mira pero dice usted ya le regaló esa santa yo he dicho cosas de esa mujer no muy sinvergüenza y charlatana no puede decir nada de eso tú te eres muy amiga de ella parece pero pero claro se consiente mira cómo me va a dar una cuando el café suba no se va a votar no la quiero porque no soy no soy mérame no la voy a coger la voy a votar yo le dije que sí a ella para que ella creyera tú crees que yo voy a estar regalando esos tiempos mira cómo te sale de camila si está la vota usted me la regala que yo la arreglo la reparo le pongo un cosito ahí y puedo café con ella está bien yo te la voy a regalar yo sé lo que voy a hacer con ella pero no te se pauta votado así yo te veo ya como a mí me importa que tú le digas a mí no me importa mira mira para dejar que eso no sirve eso no sirve la gente se impone a las cosas que sirva esta mujer tiene dinero esta mujer tiene dinero el deber de llegar a raida y comprarme una greca nueva y llevármela y no va a ir metiendo la cosa que no sirve no se dan está mal hecho por ella yo la cogí y se cree que sí pero yo era mi segunda intención para que no sea charlatana y sinvergüenza poca vergüenza ella eso no se hace cuando usted le va a dar una cosa a un vecino desde la que se va haciendo ordenar no ni te voy a dejarla tampoco a mí no me importa lo que tú pienses ni lo que piense ella ni nada punto mira lo que ella hace coge la greca para votarla ni me la da a mí la bota y no de no se la deja a su amiga para que se la regale a alguien que la necesite pero yo la voy a buscar para su casa ida porque qué pasó que necesita y que usted hace con la greca que yo le di a sandra mire 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 pero dígame deme una explicación pero si yo no me deje explicarle yo no lo puedo decir pero le estoy preguntando dígame qué pasa ella la tiro para la finca la greca yo fui la busqué pero como que la tiro claro hay usted está hablando mucha mentira porque sandra quedó conforme con esta greca que yo le di pero como tú dices que yo estoy hablando mentira dime por qué no tengo que decir eso pero y por qué como que porque mi amor porque yo se la llevé a ella y cuando se la entregue ella me dijo que sí que estaba conforme y que se iba a quedar con la greca si estuviera tan conforme como usted dice no fuera a ella hablar de usted que usted lo que le da porquería que le da cosas que no sirve pero como porquería y porque ella dice eso porque esta greca solamente que si tiene más de un año conmigo y que tiene este defecto pero no más nada ya funciona igual bueno yo le dije a ella que ella no debió de escogerse así si no quería la greca exacto eso era lo que ella tenía que hacer pero yo no le creo mucho a usted porque como es eso posible sandra es mi amiga y como esa greca va a llegar mi mano si ella no va a mi casa dígame usted también explíqueme bueno ahí usted tiene razón ahí tengo la razón porque tiene que dejar que yo le explique para que entienda es que no no le puedo creer porque que sandra es amiga mía pero ya que usted tiene la greca y pues pero yo no sé lo que usted le llama amiga usted le llama amiga a ella que anda desacreditando las que usted lo que le llama porquería que no sirve porquería mire ok que esta greca se vea así pero ella funciona yo le dije que me la diera a mí y en vez de darme lo que le tiró un poco para la finca yo porque no sabía que usted no tenía y como no pasamos mucha conversación usted y yo por eso fue pero no me la va a dar no devuélvamela no yo se la voy a dar pero primero tengo que resolver algo ya luego yo se la entrego le estoy diciendo que lo que usted que lo que usted va a resolver si yo le estoy diciendo yo le estoy diciendo las cosas como él pero es que usted no entiende yo tengo que hablar con ella porque esto no se puede quedar así yo a ella la veo como una amiga y mire lo que me hace sí pues está bien sigue siendo amiga de ella no pasa nada no tranquila que ya esto se va a resolver todo es hasta un día y yo porque no sabía pero ahora me doy cuenta porque usted tiene la prueba y me lo está diciendo me la crees porque después ya me va a decir que yo vine y le dije pero usted me lo está diciendo o no claro porque eso no importa usted no está diciendo mentira porque mire la greca aquí no tenga miedo no tampoco lo tengo miedo a ella pues yo lo voy a resolver y luego yo le entrego la greca porque yo no la necesito está bien nos vemos ahorita va a sandra y le dice que es mentira que yo fui busque la greca a su casa pero dios sabe que fue ella que la tiró para la finca y estaba diciendo que eso no servía y que la vecina lo que regale porquería pero dios sabe qué bueno que la encuentro aquí sandra mire se le hace conocida esa es la greca que usted me regaló a mí y no me diga que caro se llevó esa greca caro era la que estaba en mi casa claro en serio sandra pero claro usted me cree a mí tontita de la cabeza o qué ya que lo que usted quiere decirme dígame caro me dijo lo que pasó usted tiró la caro se la llevó de mi casa a la greca usted tiró la greca para la finca la votó usted me dijo a mí que si la quería la greca entonces por allá se ponía a hablar de mí se ponía a decir cosas feas de mí eso no es justo yo soy su amiga según usted claro que usted es mi amiga entonces por qué me dice que si la quiere la greca y luego va donde caro y le dice otra cosa porque caro me dijo a mí que usted tenía esa greca abandonada y por eso yo la tiré no la voté y yo no sabía que era ella y a quién le creo entonces porque ella me dice que la que no puso era bien feo de mí fue usted yo fui contenta donde caro le dije ay caro mira que greca me regaló la vecina yo estoy feliz me dijo puteta cogiendo todo lo que me salga y aparte de eso está hablando muchas mentiras porque sandra carolín y yo no hablamos carolín y yo no hablamos entonces está hablando cosas que no son y ya que usted quiere decir con eso que la que está mal es usted no pero qué va a pasar ahora nada te vas a regalar si usted quiere usted la puede votar ok se la puede votar porque ya caro y me dijo absolutamente todo o no pásenme la venga pásenme la que ya me dijo que si la quería ella desde la voy a dar a una gente que se valore claro entonces usted y yo hasta aquí llegó nuestra amistad para que aprenda porque si yo le doy algo se lo doy de corazón yo sé que yo tengo dinero y que le puedo dar una mejor pero usted no sabía si era una lección a ver cómo se reaccionaba ay mentira lo que me quiso dar esa ya de verdad también usted me dio esa porque no sirve a mí no me importa ya mañana no sabemos y mañana estamos en san pedro de macorri hoy estamos aquí hoy estamos en puerto plata no se preocupe claro que no porque usted viene a buscar chisme conmigo usted debe de ser agradecida buena sinvergüenza ya no quiero tener una amiga como usted espero que a mi casa no vaya yo quiero tener una amiga que cuando me vaya a dar algo me lo regale nuevo pasa ella ay dios mío nunca más me va a regalar esa muchacha nada ella me lo dijo a mí que no cuente con ella para nada que no me va a regalar es que tú no tenía que ir a decirle eso claro a ella para que usted votó la cafetera ganando a mitad de lo que tú andas porque como tú ves que ella es muy amiga mía esto fue lo que tú hiciste nada más eso no se hace eso no se hace mira mira era para dársela a ella verdad que sí eso era lo que tú querías yo lo sé que ella me dijo que la necesita claro la necesita viste como que se agarra la gente pero yo por eso te fuiste a contarte la de ella que fue y la sumó para la finca si ella había querido regalarte la trará de un principio a ti no a mí usted muy fresco usted no tenía que ya lo que pensaba que usted amiga de ella y míralo como le salió y usted también que lo que anda y que regalando la greca a ella después que me la daré yo se la di a usted y usted la tiro para la finca que quiere que haga como yo voy a valorar a una amiga así dígame porque si yo le doy eso ok que no está no para usted para usted es la buena ahora la mejor amiga de que sea la buena porque yo ni con ella hablo mucho pero usted sabe que yo a usted le tengo mucho cariño y mira lo que usted me hace yo a usted le tengo cariño pero tranquila que yo espero que usted aprenda de esta lección usted perdió lo más por lo menos porque yo simplemente le estaba haciendo un favor usted no tenía greca e iba a tener y mira lo que usted hace eso no se hace a nadie porque si usted no la quiere usted me tenía que decir no yo no la quiero está bien yo después compro una pero no hacerme ese desaire eso no se hace porque no porque por eso somos amigas por eso que pasan las cosas y por eso uno se queda en enemistad por no decir la verdad por no ser sinceras pero está bien me duele mucho eso de verdad que sí pero yo como usted no vuelvo a hablar y mira que disfrutes tu cafetera gracias disfrútalo así así mismo